¿Qué onda? Hola, bien, terminando de alistarnos para empezar con la muestra de talleres de tango. Los invitamos a las 9 de la noche a ver un espectáculo de cuentos. Y pues nada, ya vamos a empezar. Eso es todo. Ya nadie salga, ya nadie salga hasta que les toque salir. Pero no que somos, no que tenemos que estar ahí. Bueno, por eso, hasta que les toque, quiere decir, yo voy a acomodarme. Ahora acomodo el ejercicio. Pero dejen de acomodarme, ya no saben, ¿no? Exacto, más bien es eso. Entonces salen, se acomodan. Ok. Tengo las musicas. Yo les hago. Déjenme chance, por favor. Dale. Este, el otro disco. Es que todos llegaron como a las 5 y media. Es que todos llegaron como a las 5 y media.